Hola, soy Edgar San Juan, cineasta y director de Casi el Paraíso. México es casi el paraíso. Hola, soy Kathy Barberi. Le quiero mandar un abrazo enorme a todos los desvelados. No se duerman. Es un verdadero honor el darle la bienvenida. El Conde, Hugo Conti. Raza desvelada dentro de pronto en Monterrey, Nuevo León. Y en todo el país se estrenará Casi el Paraíso. No, novela basada, creo yo, ahorita pregunto al director, la novela que nos hicieron leer a fuerza en la escuela Casi el Paraíso de Luis Mario, Spota, Cayetano, Saavedra. Y luego se puso otros dos apellidos para que fuera como que rimbombante de la alta alcurnia, pero eso es otro tema. No, no, los gana, los gana, los gana. No, ganador, eh. Ganador, él sí sabe. Se queja de que lo hicieron leer Casi el Paraíso a fuerza, mira. Y ya súper cultivado. Oye, y súper curioso porque mi compadre es politólogo, yo soy economista y nos estamos dedicando al show business. Uno del TEC. Yo sé, uno del TEC. Primero las damas, pero con todo respeto le tengo que preguntar primero a mi compadre por qué te escogió a ti. Edgar, qué gustazo. Edgar San Juan y Katie Barberi, un saludo. Listo, compadre. Pues gracias por el espacio, Juanra. Estamos muy contentos de estar aquí en Monterrey para compartir con la audiencia regia Casi el Paraíso, que como bien dices, está basada en la novela de Luis Spota, que se publicó en 1956. Y es una película, es una coproducción entre México, Italia y Estados Unidos. Es correcto. Estamos muy contentos porque hoy justo tenemos a Katie Barberi, quien es interpreta magistralmente a Liz Abel. y la elegimos a ella porque ella es una gran actriz, primero que nada, es súper talentosa. Sentimos que, aunque es más joven que la referencia de la novela, mucho más joven, era como la habíamos soñado. Y tiene una capacidad actoral fabulosa. Y también, hay que decirlo, Katie tiene una presencia en plataformas, en televisión. Es una actriz muy conocida. Y nos encanta que estamos en Ciudad Juárez y de la nada se acerca gente a pedirle fotos a Katie. Eso es muy bonito. Y también es un reconocimiento de una gran actriz. Comari, amiga, qué gustazo. Digo, yo soy tu flan desde Netflix, de Nickelodeon, de todos los canales donde he estado en Estados Unidos. A mí no me tocó verte en las novelas mexicanas porque no eran mi target, ¿verdad? Pero, ¿qué te atrajo a ti de este papel y por qué les dijiste que sí? Bueno, yo, este... Ay, muchas gracias. Yo, de hecho, bueno, voy a contar la historia. La famosa historia, entro por palanca, esa es la realidad, pero palanca in absentia. Ya les voy a explicar qué es lo que pasa. Como tú te conoces los 16 apellidos del señor Spota, te voy a decir que resulta que es mi tío abuelo de cariño. Pero nunca lo conocí. Ahí les va. Luis Spota no fue nada más novelista. Fue, como muchos saben, periodista político y hay un tono, hay unas críticas contadas de una manera muy chuscas, hechas de una manera muy chuscas dentro de su historia, que Edgar ha podido llevar magistralmente a la pantalla. Pero era periodista político Luis Spota. Entonces, pues yo audiciono para esta película, pasan años, porque pues lleva muchos años en preproducción y finalmente la hago, terminamos, ya está Edgar en postproducción y estoy sentada tomándome un té con mi tía Berta, que es una señora de ochenta y pico de años ya, y que me dice, oye, ¿a poco tu película está basada en un libro de Luis Spota? Y yo dije, sí, te lo dije ocho veces. Y me dijo, es que no estaba prestando atención. Tú sabes que tu abuelo, mi abuelo, y tu tío abuelo, el papá de ella, eran periodistas de espectáculos en México. Y yo dije, sí, algo me había contado mi papá, dijo, pues fíjate que Luis Spota era uno de sus mejores amigos, de tu abuelo y de tu tío abuelo, y que se juntaban por lo menos tres veces a la semana, en un café en la Narvarte para hablar de política y de espectáculos. O sea que, desde algún lugar en el más allá, mi abuelo volteó con su gran amigo Luis Spota y dijo, oye Luis, ¿no tienes nada para mi nieta en la película que se va a hacer de tu libro? Sí, déjame en camino eso y le meto esa idea al señor Edgar San Juan. Entonces yo vengo de palanca en absencha. ¿Por qué hice conde? Porque soy un conde, Lucania, Italia. Hugo Conti Foundation. Uy, por favor, ven a mi fiesta hoy, ¿sí? Mi papá es un político muy importante. Papi, llegó el conde Conti. Gracias por su invitación, secretario. El placer es nuestro conde. Yo se lo he dicho a Edgar personalmente y lo digo aquí. Esta película cambia vidas. Los que estamos involucrados en este proyecto cambian nuestras vidas para bien, nos enriquece para bien ser parte de esto, porque es algo tan, tan especial. La farsa debe ser perfecta para no terminar en tragedia. Todavía después seguimos tratando de maquillar nuestras deficiencias y nuestra mediocridad con opulencia y poder. Mi compadre, la raza no lo sabe, pero aparte ser guionista y director, trabajó en Milenio, que yo fui fundador de Milenio.com y en Reforma, donde también escribí para ellos. Y esta historia, qué increíble que la puedas traer y todavía la raza, incluyendo aquí en San Petersburgo, todavía buscan ser como el de Amaro Riva. Claro, creo que casi el paraíso tiene esa premisa de intentar aparentar ser otros de lo que no somos. Basarnos en una mentira y basarnos en un perfil distinto para promocionar al mundo otra cosa y que pueda servir para traer agua hacia nuestro molino. Y por eso creo que funciona también la premisa como funcionó en 1956, en que se publicó el libro y funciona ahorita en 2024, porque creo que a través de las redes sociales queremos ser una persona distinta a la que somos. Afortunadamente, hoy en día, mucha raza miente en redes sociales, pero bueno, tienen que ir a ver la película, no se les voy a contar por qué. Al final se mueren todos, pues está muy buena, pero la música está sensacional. ¿Cómo conseguiste a Peso Pluma para que entrara dentro del soundtrack? Pues justo hablando de música, qué bueno que trae esa colación a Peso Pluma, porque sí, hicimos una edición con la película y estábamos pensando cómo podía funcionar al principio cuando arranca la escena con Katie, con Carol Sevilla y pensábamos que queríamos meter música muy contemporánea, fue así que incorporamos a Peso Pluma en la edición para oír qué tal jalaba, nos encantó y en ese momento dijimos, vamos por Peso Pluma. Al principio, Peso Pluma, como sabemos, está en la cresta de la ola, es quizás el artista músico mexicano más importante, influyente del momento o uno de los más. Y dijimos, vamos a hacer este long shot, a ver si sucede. Al principio nos acercamos, se habló de una cantidad exorbitada, pero el... Porque así le dijiste, cine mexicano, le dije cine mexicano, pero con una potencia internacional, como coproducción entre Italia y Estados Unidos, tenemos un soundtrack espectacular con músicas italianas claves, con música mexicana clave, le mandamos la película, le gustó la película, dijo queremos ser parte de esta película y llegamos a un acuerdo que hizo factible que estuviera como parte del soundtrack y creo que funciona muy bien porque arrancamos con él en la cinta. Te veo, Edgar, como Ryan Reynolds yendo con Madonna. Por favor, dame tu rola. Por favor. Así, ¿verdad? Por favor. Dame la bebé. Mi Katie, ¿por qué tiene que la raza ver tu película? Porque cuéntamelo todo. La raza tiene que ver esta película porque está hecha para ver en el cine. Tiene una historia que es tan divertida, que intriga de una manera tan inteligente. Te mueres de la risa, lloras con el dolor y la tristeza de los personajes, de lo que están viviendo, del reto que están viviendo, que igual tal vez lo alcanzan, tal vez no. Edgar ha logrado llevar el libro a la pantalla de una manera, no entiendo cómo lo ha hecho porque hay que editar para que los momentos más claves de esta gran historia salgan. Y lo hizo con una sensibilidad y con un talento y con un enfoque. No se lo pueden perder. Esta película, el cinematógrafo, es Cantú, le decimos Cantú, y es un genio. Los paisajes que se ven de Acapulco, de Italia, sí, porque filmamos en Italia. Qué pena, qué pena, sí, así fue. Y bueno, todo esto hay que verlo en la pantalla grande. Estamos, yo estoy humildemente al lado de, es mi opinión, aquí se vale dar la opinión. Yo lo hubiera dicho con o sin la película. Para mí, Miguel Rodarte es el mejor actor de México. Es el protagónico, antagónico de esta película. Está Esmeralda Pimentel, que parece una hada. Parece como que va a empezar a volar en cualquier momento, no parece real Esmeralda Pimentel con esa belleza. Carol Sevilla, que es un fenomenito ahí de 19 millones de seguidores, por una serie que hizo con Disney, que la volvió literal un fenómeno, y que además ella y su equipo escoge con mucho cuidado la primera película en la que ella va a incursionar después de haberse vuelto esta locura que es. Y pues orgullosamente es casi el paraíso. Ella incursiona al cine, humildemente tengo el gusto de incursionar en el mismo proyecto con ella, y hace un trabajo magistral. Es chistosísima, es muy, muy talentosa. Y dos actores italianos que van a enamorar al público mexicano. Uno que yo le llamo el monstruo escénico, que se llama Maurizio Lombardi, que está en otro nivel. O sea, apenas lo ves en pantalla, no puedo quitar la mirada. Y al que yo llamo el hallazgo, que es Andrea Arcángeli. Que efectivamente es un Arcángeli, es una cosa muy, muy loca. La energía de este muchacho es trilingüe, brillante, con una sensibilidad y un rostro que simplemente no le puedes quitar la mirada de encima. Muchachas, no se pierdan, ver a Andrea Arcángeli en la pantalla grande. Créanme, no es tiempo perdido para nada. Todos estos conjuntos, la gran historia, el elenco que es magistral, de verdad. O sea, yo llevo 40 años ya profesionales en este medio. Pocas veces en mi vida he estado tan orgullosa de un proyecto. Soy fan de esta película y muero de ganas de que ustedes la vean. Díganse a los señores mexicanos, cabrón. ¿Recuerdas que solíamos fantasear sobre todo lo que haríamos? Ahora podemos hacer cualquier cosa. ¿Será porque te amo? Hay gente que tiene preso y hay gente que no lo tiene. ¿Tú de qué lado estás, conde? Edgar, algo que le quiere decir a la raza regia. Ahorita voy a cerrar con un mini, mini soliloquio. Pero si quieres invitar a la raza, que la vean, por favor. Pues Casi el Paraíso se estrena este 12 de septiembre en cines de todo el país. Y para nosotros la audiencia de Nuevo León es fundamental porque si podemos hacerla aquí, como dice la canción de New York, la vamos a hacer en cualquier lugar. Acompáñenos al cine. Es una película que vale la pena verla en cine por los valores audiovisuales, por la música, el soundtrack, por las actuaciones excepcionales de todo el equipo, por la historia de Casi el Paraíso de Luis Espota y sobre todo por participar en la conversación de una película que va a ser un hito en México y que todo mundo vamos a hablar de ella por la crítica política, por la crítica al malinchismo, por la crítica a nosotros mismos como mexicanos y estoy seguro que la van a disfrutar. Excelente. No se la vayan a perder en cines raza. Y cuando veas la película Casi el Paraíso, que la tienes que ir a ver al cine, vas a reconocer algunos personajes a lo mejor de tu vida, vas a decir, ay, cuando andaba yo de novio con, o de novia con, ay, claro. Y luego vas a decir, ah, no, no es, es esta otra, es esta otra. Y si no reconoces algún personaje que te hizo daño en tu vida, entonces el que hizo daño eras tú. Muchas gracias, muchísimas gracias, Katie Barberi, muchas gracias, Edgar San Juan. No se pierdan Casi el Paraíso, buenísima la movie, raza desvelada, no se la pierdan. Por supuesto, se ve mejor en Cinépolis. La fortuna favorece a los saurances. México es Casi el Paraíso. Y solo les voy a decir que no se duerman y sigan viendo Desvelados. Ah, y no se pierdan el 12 de septiembre, el estreno de Casi el Paraíso. Créanme que si no dormían antes, menos van a dormir después de ver esta chulada. Casi el Paraíso.